Podemos, aleluya, ver en nuestro diario vivir como hombre natural, bendito Dios. Cuanto más en el área espiritual, bendito Dios, donde Dios es fiel en su palabra. Y su palabra, aleluya, nunca cambia, sino que Él sigue fiel por los siglos, de los siglos, aleluya. Alma mía, alaba a Dios. Bendito eres mi Dios. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. En estos días se ha estado hablando, en la campaña se habló de la fe, bendito Dios, de creerle a Dios. Bendito Dios. Y Él explicó, bendito Dios, sobre lo del grano de mostaza, bendito Dios, y todo el proceso, aleluya, donde muchas iglesias sí se han enseñado incorrectamente, porque se le dice a la iglesia que su fe debe de ser como un granito de mostaza. No, 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 aleluya. El grano de mostaza es solamente el comienzo de algo grande y fructífero, que usted jamás se puede imaginar. Bendito Dios. Aleluya. Pero usted sabe lo que ha pasado durante el transcurso del tiempo. Permitimos que los escollos, bendito Dios, las pruebas de la vida, bendito Dios, nos hablen y desvíen nuestra mirada, aleluya, del propósito que es en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Comenzamos a amplificar la voz del problema, comenzamos a amplificar, bendito Dios, la voz de la tribulación o la prueba que estamos pasando, bendito Dios. Y empezamos a bajar el volumen a lo que Dios nos dejó escrito en su palabra. Muchos queremos escuchar la voz de Dios audible, decirnos, Señor, lo lindo que Él nos ama, de oír una palabra, bendito Dios, por medio de un siervo, aleluya. Pero si Él te dejó establecida la palabra. Bendito Dios. Él te dejó establecida la palabra, bendito Dios, para que la escudriñes, para que te metas en ella, bendito Dios, para que veas la grandeza que Él tiene para con nosotros, aleluya. Para que tu alma, tu espíritu, se alimente y se sacie de ese amor tan grande que Él tiene para con nosotros. Porque bien claro está en la palabra que con amor eterno nos ha amado y por tanto Él extendió su misericordia sobre nosotros, bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Y aún eres así, bendito Dios, que aún siendo nosotros imperfectos e infieles en muchas cosas, aleluya, Él permanece fiel y su palabra viva, bendito Dios. Bendito Dios, aleluya. Alma mía, alaba a Dios. Si Dios es el mismo, por ayer y hoy, por los siglos de los siglos, y su mano no se ha acortado. ¿Por qué entonces, aleluya, las señales y los prodigios no se están viendo cumplirse en la palabra, en la iglesia hoy día? Bendito Dios, son mínimos. Me entristece en gran manera escuchar a un cristiano decir que ya Dios no sana como antes. Eso me dolió en mi corazón. Bendito Dios. Porque ese definitivamente no tiene nada aquí de la palabra. Aleluya. Aleluya. Me duele en mi corazón. Aleluya. Escuchar creyentes que no vale la pena madrugar para un retiro, bendito Dios, pero para la cita del médico sí. Santo, aleluya. Entonces, ¿en qué lugar estamos poniendo ese amor?